Hola que tal amigos y bienvenidos a su programa Nutribella, les saluda su amiga Verónica Félix. Bueno el día de hoy voy a estarles platicando de un compuesto que bueno pues nos traen esta etnia que es el tepápago que podemos utilizarlo para atender bueno pues muchos tipos de casos como en el caso de parásitos, de lombrices que podemos utilizar ya este tipo de plantas para que bueno pues podamos desparasitarnos, limpiar todo nuestro organismo y demás padecimientos que podemos tratar ya con este tipo de compuestos. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno pues vamos a hablar de este tel de pápago que bueno pues los pápagos utilizaron este compuesto para atender varios tipos de afecciones, ¿verdad? En este caso cuando se tiene parásitos, cuando se tiene también hombrices que bueno pues se ha visto hoy en día que son uno de los infecciones, ¿verdad? que causan bastante daño en el organismo, sobre todo si usted siente fatiga, si siente cansancio, si tiene estreñimiento, tiene también diarreas a la vez y bueno también pues un síntoma muy común, ¿verdad? que se empiece a dar picor en el ano, bueno pues ahí podemos dar indicio de que puedan tener este tipo de parásitos que puedan tener también por ejemplo lombrices y bueno como se va a dar cuenta pues estos son los síntomas y para empezar también si por lo menos un miembro de la familia sale de su hogar y que comen a calle, que ande viajando y que no tiene buenos hábitos ya de limpieza, bueno pues aquí es como se debe desparasitar por lo menos dos veces al año para que puedan tener limpio todo el sistema digestivo, que esté libre de este tipo de parásitos que ocasionan pues graves daños en nuestro organismo principalmente bueno pues muchas infecciones y lo peor de todo es que se va infestando ya de bacterias se va infestando también este tipo de parásitos ya entre los demás miembros de la familia ya que es muy contagioso y bueno pues tenemos que parar este tipo de infecciones y lo podemos hacer por supuesto con este compuesto el té pápago, ¿cómo lo puede tomar? hay que tomarlo pues diariamente, ¿verdad? para que ayudemos a quitar todo ese tipo de afecciones sobre todo también si siempre padece de las vías respiratorias, si siempre tiene dolor estomacal que bueno pues en los niños nos podemos dar cuenta porque ellos siempre tienen su estomaguito muy abultado y bueno aparte de ello pues tienen anemia, no quieren comer, tienen náuseas y también les llega a dar hasta inclusive vómitos entonces vamos a quitar también este tipo de síntomas porque bueno pues ya nos estamos dando cuenta que puede ser también este tipo de parásitos que están ocasionando este tipo de daño ya en el organismo de igual manera también si usted tiene mascotas pues también debe desparasitarse un poco más seguido por lo general bueno pues se desparasitan una vez al año pero si tiene mascotas por lo menos hágalo dos veces por año porque tanto nosotros le podemos transmitir bacterias, parásitos y demás también ellos nos pueden transmitir a nosotros pues ese tipo de parásitos y gusanos, lombrices, todo ese tipo de amibas ¿verdad? que puedan ocasionar ya también daño en nuestro organismo entonces pues siempre hay que tener limpio ya el hogar que esté libre de heces también de los animales para que ustedes pues no tengan este tipo de afectaciones ya en su organismo ya que bueno pues como los gatos pueden causar pues muchas bacterias ¿verdad? que también en el organismo pues puede ocasionar daño en el ser humano sobre todo en la vista que pueda tener ya infecciones en la córnea que no se quita para nada ¿verdad? a mí las infecciones que tardan años inclusive también en estarse tratando para que se vaya quitando también esas bacterias o también parásitos ya del cuerpo entonces es muy importante que tengan esta limpieza del organismo para que así a su vez también pues tengan una mejor absorción de nutrientes una mejor también absorción de todos los minerales y además también para que no padezca ya de anemia por supuesto para que no tenga ya otro tipo de infecciones y bueno pues lo puedo hacer con este compuesto que es el té pápago también para otras cosas que podemos utilizarlo es para atender la dermatitis atópica entre las plantas que podemos encontrar ya en el té pápago también es el cempasúchil una de las plantas que podemos utilizar para quitar bacterias, para quitar parásitos, para levantar el sistema inmunológico y sobre todo también para tratar ya afecciones de la piel si usted bueno pues al momento de que agarra pues algún detergente y bueno pues empieza a tener pues comezón, irritación en la piel, se empieza también a descamar la piel entonces pues es muy importante que hagamos el uso de este tipo de plantas para que mejoremos también la cicatrización ayudemos que al momento de que esté en contacto con algún detergente bueno pues que no le ocasione todo este tipo de síntomas y lo podemos hacer por supuesto también con este compuesto que es el té pápago tiene muchas plantas como bien ya decía, tanto quita como parásitos, también bacterias, quita también virus pues podemos hacer el uso también de este compuesto para limpiar muy bien las vías respiratorias sobre todo si se tiene pues gripe, tos muy frecuente bueno pues lo puede hacer tomando tres tazas al día y de verdad que les va a ayudar bastante ya utilizando este compuesto bueno pues vamos a un corte y en un momento regresamos consultas de asesoría herbolaria en ángel de tu salud en avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis colonia merced valbuena atención de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la noche domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde visitas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve asesoría herbolaria personalizada solo en el ángel de tu salud amigos estamos hablando de este compuesto el té pápago que podemos hacer el uso verdad para parásitos para bacterias también y bueno si usted se quiere desparasitar o hasta con que se tome una taza en ayunas debe ser por nueve días puede hacer el descanso de veinte días y volver a retomar los otros nueve días tomando solo una taza en ayunas para que se pueda desparasitar esto bueno pues si los efectos secundarios que luego tienen pues los medicamentos que utilizamos con este uso vermífugo verdad entonces vamos a quitar todos los parásitos lombrices con este compuesto solo por nueve días que pueda ser el uso para que bueno descansa los veinte días y porque los otros nueve días es para que quitemos pues todos los huevecillos que puedan quedar ya en el intestino en el ano y así mismo también para que se tenga una buena limpieza ya de todo el sistema digestivo entonces así lo puede hacer o bien también hay personas que nada más hacen el lavado solo tres lavados que pueden hacer también que es lo que le llamamos también este lavado de colónico verdad entonces lo puede hacer también en este tipo de casos verdad los enemas puede hacer tres lavados para que hagamos una limpieza más rápido y bueno pues con esto barremos ya con todos los parásitos que estén ya en el intestino bueno también en otro tipo de casos que podemos ocupar ya este compuesto el té pápago es para atender ya problemas digestivos si tiene gastritis tiene también intestino irritable bueno pues el uso de estas plantas que además son también mineralizantes vamos a ayudar a que quitemos todos los síntomas si usted tiene hiperacidez si usted también tiene pues ese dolor en el estómago cada vez que vaya a tomar agua cada vez que vaya a consumir algún alimento inclusive esto pasa también al consumir ya verduras entonces lo puede utilizar para que podamos darle tono a todo el sistema digestivo evitar a que tengan acidez y bueno pues también para que se vayan limpiando ya todo el sistema digestivo y bueno pues puede tomar una taza tres veces al día antes de los alimentos bien si usted también desea que su organismo pues esté nutrido verdad que tenga todos esos minerales necesarios se padece de anemia y también fatiga también lo puede hacer toma el té tres veces al día y bueno ya en suplementos es donde nos vamos a ayudar también podemos hacer el uso de estas cápsulas que es de alga clorela la cual bueno pues tiene también clorofila que nos va a ayudar a nutrir la sangre nos va a ayudar a atender la anemia y bueno pues también a mejorar el sistema inmunológico entonces ese sería el primer suplemento la segunda que sea el aceite de cerezo silvestre eso nos ayuda también para mejorar el sistema inmunológico para que estén buenas nuestras defensas mejora también la circulación además de que también pues va a ayudar a una mejor absorción de todos los nutrientes bien la tercera cápsula que vamos a utilizar ya en este tratamiento vamos a ocupar jalea real la jalea real ¿por qué? porque nos va a ayudar a dar energía nos va a ayudar a que también tengamos una mejor absorción de todos los nutrientes de todos los minerales y además también para combatir la fatiga crónica entonces puede hacer el uso de estos suplementos de tomar una de cada una antes de cada alimento tres veces al día y este sería el tratamiento para ocho semanas y de verdad van a ver cómo esto les va a ayudar bastante ustedes que bueno pues no tienen tiempo a veces de comer bien de que se salgan las comidas y que todo esto haga que tengan pues bastante afectación ya en su cuerpo entonces también de que tengan anemia y pues esta falta de absorción de nutrientes por toda la comida chatarra entonces vamos a hacer la limpieza con el té pápago y las cápsulas por supuesto que lo pueden tomar ya como un suplemento alimenticio y así también a su vez tengan todos los nutrientes y las vitaminas para que bueno pues puedan estar mejor de su organismo también si ustedes desean hablar con algún asesor herbolario lo puede hacer en la línea de ayuda herbolaria para que bueno pues ustedes también puedan platicar puedan también pues decirles de todo su padecimiento bueno pues lo pueden hacer ahí en la línea de ayuda herbolaria el teléfono se los doy es el 0155 la clave LADA el teléfono 5764 5950 extensiones de la 102 a la 105 de lunes a sábado para que bueno pues pueda allí solicitar su fórmula herbolaria también los productos si ustedes no tienen tiempo también de salir o alguna tienda que no esté cercana bueno pues no se preocupe se le puede hacer el envío también de todos los productos hasta la puerta de su hogar solo marcando la línea de ayuda herbolaria bueno también pues ahí en la página de internet puede encontrar todas las redes sociales en www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx para que esté en contacto con nosotros pueda pedir también alguna fórmula alguna sugerencia alguna duda que tenga también de esa forma nos puede escribir para que siempre estemos comunicados y bueno en youtube para que también pueda obtener ahí todas las notificaciones no olviden suscribirse y así también bueno pues tener ahí todas las plantas que pueda utilizar y seguir aprendiendo y bueno van a ver cómo vamos a aprender juntos bueno me despido muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella mi nombre Verónica Félix que tengan un excelente día hasta pronto belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar Nutribella belleza total nutrición perfecta y y y y y y y